Es un gran placer, como director del Instituto de Estudios Europeos, esta tarde dar la bienvenida a las cuatro personas que van a intervenir en lo que es la presentación del número 14 de una colección de libros que hemos llamado Raíces de Europa. Y este número 14 tiene la enorme particularidad de que tenemos como autor nada más y nada menos que a Helmut Kohn. Y hemos recogido en este libro sus discursos e intervenciones europeos y europeístas desde 1983 a 1998. Una edición que, como siempre, hemos coeditado el Real Instituto de Estudios Europeos y ediciones Encuentro. Y en esta ocasión hemos contado además con la inestimable ayuda de la Fundación Conrad de Nauer, que nos ha ayudado de manera absolutamente fundamental también para identificar algunos de las piezas, de los documentos, de los discursos e intervenciones del excanciller Kohl que se han publicado en este libro. El libro lo ha introducido y es una edición de nuestra subdirectora del Instituto Belén de Cerril Atienza, que junto conmigo es codirectora de esta colección. En esta colección, desde el primer momento, lo que hemos pretendido es hacer una cata de lo que son los pares fundadores de Europa. Hemos publicado a Conrad de Nauer, por supuesto, hemos publicado a Jean Monnet, hemos publicado a Robert Schumann, hemos publicado al Chile de Gasperi, pero también hemos publicado otros autores que nos parecían importantes desde la perspectiva de su contribución a la idea de Europa. Porque entendemos, como bien dice Helmut Kohl, continuamente en sus discursos europeos, que además de una construcción económica, de una construcción jurídica y antes que una construcción de una integración jurídico-económica, la unificación europea es un proceso que tiene unas hondas raíces culturales, unas hondas raíces históricas e intelectuales, por supuesto, unas hondas raíces políticas. Es un proyecto político, pero todo proyecto político, si se queda reducido a la integración jurídico-económica, pierde su espíritu, pierde su alma. Y esto es algo que nosotros, precisamente en esta colección, hemos querido resaltar. Esa dimensión, a veces, menos aparente de lo que es el proceso de construcción europea. Como bien decía Mitterrand, y como repitió y subrayó, y ese tan maravilloso entre Mitterrand y Kohl, la integración europea, nosotros no unimos únicamente países, no unimos economías, y se podría decir que se unen culturas, culturas de gran riqueza. Y en ese discurso que dio Helmut Kohl, cuando se le invistió con el doctorado de honoris causa de la Universidad de San Pablo Luceo en el año 2002, para nosotros fue una gran satisfacción y, de alguna manera, también un refrendo de lo que hemos siempre querido ser en el Instituto de Estudios Europeos. No solo un centro académico de investigación y de publicación sobre temas europeos, no solo un think tank, sino, sobre todo, también, esta conexión profunda con las raíces, con los orígenes de Europa, con su sentido más esencial. Y ahí, haber tenido al canciller Kohl, con ese discurso, esa respuesta al alaudacio que hizo Marcelino Oreja en aquella ocasión, al leerla uno se da cuenta de verdaderamente toda la visión, la honda visión que tenía Helmut Kohl de Europa, visión que nosotros compartimos. Y, por eso, hemos querido que este número esté dedicado, además, en un año tan especial como son los 30 años de la unificación alemana y, como es, precisamente, en el momento en el cual Alemania ostenta la presidencia de la Unión Europea, pues marca para nosotros un significado muy especial. Por eso hemos querido hacer hoy esta presentación, con la participación del embajador de Alemania, el representante de Alemania en nuestro país, el embajador Wolfgang Gold, el señor Wilhelm Hofmeister, que es el representante de la Fundación Konradenauer, y Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores, y con una onda también trayectoria, con una larga trayectoria, de interés y de seguimiento de la relación hispano-alemana. Bien, vamos a empezar dando a los diferentes participantes con la idea de que hagan una breve introducción inicial y después iniciaré algunas preguntas para ir profundizando en alguno de los temas que ellos mismos planteen y, posteriormente, daremos entrada a la audiencia. El embajador Gold tiene una larga trayectoria como profesional de la diplomacia, ha sido diferentes cargos, altos cargos, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en Berlín, anteriormente había sido también ya embajador en Sudáfrica, anteriormente en Atenas, y desde septiembre de 2018 lo es en España. Estamos muy agradecidos al embajador Gold, que siempre, desde su llegada hace dos años, ha sido una referencia todavía más activa de lo que tradicionalmente son los embajadores alemanes, tanto con la apertura que ha tenido en su casa, en la embajada, como el enorme interés que muestra, y ha mostrado en todo momento, por todo tipo de manifestaciones económicas, políticas, culturales, que nos ha permitido también tener esta relación tan intensa, personal, y a través del instituto con el embajador Gold. Yo le quiero decir muy particularmente que quiera estar hoy aquí con nosotros, que pueda estar con nosotros, aunque sea a través de estos medios tecnológicos un poco limitados, pero que nos permite llegar a más gente, es una de las grandes ventajas de Poderlo Acero Online, y sin más, le voy a dar la palabra al embajador Gold para que haga su introducción inicial. Bueno, muchas gracias, estimado señor Benito, José María, amigo, excelentísima señora Palacio, ministra, Liba ea Hofmeister, y por supuesto, estimada señora Becerril, señoras y señores, es un gran placer para mí estar hoy aquí y con ustedes en la presentación del libro de la profesora Becerril del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos. Francamente, me parece muy oportuno en estos tiempos sacar un libro que recompila los grandes discursos e intervenciones europeos del cáncer Helmut Kohl. El legado de este gran europeo me parece hoy más relevante que nunca. Es cierto que el mundo y Europa también han cambiado desde 1998, cuando Kohl dejó la canciller a su sucesor. Entonces, todavía vivíamos bajo la profunda impresión que nos había causado la caída del muro de Belén y de la gran reunificación de Europa, que luego culminó en la ampliación de la Unión Europea por los países del Medio Oeste de Europa. Pensábamos que el sistema del Oeste había ganado, que la democracia liberal se iba a establecer en todo el mundo. Y es verdad que el número de democracia según el modelo del Oeste se multiplicó en esta época considerablemente. Solamente las guerras de Yugoslavia apuntaban a que las cosas, a lo mejor, no iban a ser tan fáciles. Hoy estamos más desilusionados. Es cierto, sigue habiendo muchas más democracias liberales en el mundo que durante la Guerra Fría. Sin embargo, en comparación con los años 90, el autoritarismo y también los nacionalismos están volviendo a ganar terreno en muchos sitios. Parece que la ilusión por la libertad que antaño llevaba multitudes a las calles y plazas en toda Europa y que conseguía derivar muros que antes parecían indestructibles se ha desvanecido en muchos sitios de Europa. No en todos sitios. Los sucesos en Bielorrusia muestran que la atracción de libertad sigue teniendo una fuerza que supera a los palos. Sin embargo, es verdad que nuevos movimientos populistas están apareciendo en todos los estados miembros de la Unión Europea. Mucha gente está añorando las viejas identidades nacionales y tiene miedo de las exigencias de la sociedad abierta, que es el núcleo fundamental de la idea de la integración europea. ¿Cuál es la respuesta a este resurgimiento del viejo fantasma del nacionalismo identitario? ¿Qué hacer si otra vez ganan el odio y la intransigencia sobre el espíritu de compromiso y la apertura para la perspectiva del otro? Helmut Kohl siempre lo ha tenido clarísimo. Por ejemplo, cuando decía en 1997 en el 40 aniversario del Tratado de Roma, cito, no hay alternativa responsable a una política para la unificación de Europa. El que quiere prevenir la recaída al nacionalismo, los peligros de las rivalidades de poder y los conflictos ominosos, el que quiere garantir la paz, la libertad, la seguridad y el bienestar de manera duradera para todos los ciudadanos de nuestro continente, va a defender a la Europa unificada. Sin embargo, para Kohl, la idea de Europa no solamente era el gran imperativo después de los horrores de dos guerras en el corazón de Europa. la única salida para una Alemania cuya política criminal parecía haberla excluida para siempre de la comunidad internacional. La despedida final del nacionalismo cruento de la primera mitad del siglo XX. También estaba convencido de que solamente juntos los europeos podían afrontar los desafíos del futuro. Decía en 1996, cito, también necesitamos Europa porque no podemos solucionar los grandes temas de nuestro tiempo, como por ejemplo en la política económica por acción solitaria del Estado Nacional. La creciente globalización de los mercados, la competencia intensificada entre países y regiones por inversores y sitios de trabajo, requieren una acción común de los europeos. Con el mercado interno hemos creado un buen fundamento. Y con eso ya estamos en medio de las prioridades de la actual presidencia alemana del Consejo de la UE. Queremos trabajar para una Europa más soberana, más fuerte y más solidaria. juntos relanzando Europa. Es el lema que lo dice todo. La pandemia nos tiene que abrir los ojos una vez más. O los europeos salen juntos de esta crisis o no salen. Solo juntos los europeos pueden hacer valer sus intereses y valores en un mundo cada vez más complicado. estamos más o menos en la mitad de nuestra presidencia. Pero que no nos engañemos para que la Unión Europea realmente esté en condiciones de actuar con decisión y unidad frente a los retos del futuro, el camino va a ser mucho más largo que los seis meses de nuestra presidencia. El primer paso sin embargo está hecho. En julio el Consejo Europeo ha mandado un mensaje poderoso de cohesión y solidaridad, de voluntad política firme de embarcar el futuro juntos y de apostar por la integración como medio para potenciar las posibilidades que tiene cada Estado miembro por él solo. Ahora la tarea es implementar ese gran acuerdo histórico para que la reconstrucción de la economía europea pueda efectuarse lo antes posible. Por ello, estamos negociando con el Parlamento Europeo y los Estados miembros sobre la letra pequeña del acuerdo. El Parlamento que tiene que dar su consentimiento no parece totalmente satisfecho con el resultado de la negociación del Consejo Europeo. ¿Quiere más dinero para el marco plurianual? ¿Quiere una vinculación más estrecha de los fondos al cumplimiento del valor fundamental del Estado de derecho? y quiere acordar una hoja de ruta firme para la introducción de nuevos recursos propios de la UE. Hay que respetar esta voluntad por la parte de los diputados europeos de ir adelante con el proyecto europeo con más velocidad. Pero nos encontramos en una situación muy complicada teniendo en cuenta lo difícil que ya ha sido llegar a un acuerdo en el Consejo Europeo. Sin embargo, estoy optimista que al final de esta fase de negociaciones conseguiremos que el Parlamento de su consentimiento dé su consentimiento. El paquete de financiación es demasiado importante para que alguien quiera tomar la responsabilidad de dejarlo fracasar. Un hueso aún más duro de Roer me parece el Brexit. Mañana se tratará en el Consejo Europeo. El negociador de la UE, Michel Barnier, va a informar a los jefes de Estado y Gobierno sobre la situación de sus negociaciones con el Reino Unido. y me parece que no va a poder reportar muchos progresos. Los grandes puntos de conflicto siguen sin resolverse. El Reino Unido parece reacción de aceptar reglas acordadas sobre la competencia, el famoso Level Training Field, en particular las ayudas de Estado. Tampoco hay acuerdo sobre el tema de la pesca ni sobre la gobernanza de la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Sin embargo, seguimos determinados de intentar hasta el último momento llegar a un acuerdo. En este sentido, el Consejo Europeo seguramente va a mandar un mensaje de unidad de 27 y de apoyo para la infatigable labor de Michel Barnier. Aparte de estos dos obras de tamaño grande, quedan una cantidad significativa de otros dosis importantísimos en los cuales queremos avanzar. De modo de ejemplo, menciono el Pacto Verde de la Comisión. Queremos llegar a un acuerdo en el Consejo sobre la Ley de Protección del Clima y el Nuevo Objetivo Intermedio propuesto por Ursula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión. Queremos avanzar también los trabajos sobre la reforma de la política migratoria de la Unión. La propuesta de la Comisión es una muy buena base para ello. Finalmente, quiero mencionar el nuevo diálogo sobre la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros que queremos abordar por primera vez durante nuestra presidencia. Un tema que nos parece importante porque toca a los mismos fundamentos del proyecto de integración. todos estos temas tenemos en el gobierno de España un aliado constructivo y propositivo que ayuda mucho para lograr el objetivo global de nuestra presidencia, es decir, que salga la Unión Europea más fuerte de la crisis pandémica que ha entrado. Seguimos construyendo en lo que era la obra inacabada y en el fondo inacabable de la vida de Helmut Kohl, una obra que debemos entender igual que él. El encargo, como ha dicho, el encargo histórico de nuestra generación es el cumplimiento de la idea de Europa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador Dold, por esta magnífica introducción que nos sitúa el marco de los temas que queremos tratar en este debate. Quiero resaltar dos o tres puntos. Usted ha dicho, los europeos salimos juntos de la crisis o no salimos. Es exactamente el eslogan de la presidencia alemana, juntos relanzando Europa. Ha hablado de cómo ese gran acuerdo histórico logrado en el mes de junio y cómo es una de las Gross Bau Stellen que está ahí, pero hay otros como es el Brexit por ejemplo. Y también las dificultades que se están encontrando respecto a la letra pequeña que como veremos quizá no es tan pequeña y vale la pena analizarla con un poco más de detalle como es el tema del marco plurianual en el Parlamento Europeo también el debate sobre Brexit ha apuntado tres cuestiones que están absolutamente en el aire ayudas de Estesca y gobernanza de la relación futura entre Europa y Gran Bretaña y luego tres grandes temas que también ocupan la presidencia alemana muy en apoyo de la comisión y donde afortunadamente parece que hay un consenso cada vez mayor el Pacto Verde la política migratoria y el nuevo diálogo sobre la situación del Estado de Derecho Bueno quiero darle la palabra ahora a la profesora Belén Becerril subdirectora del Instituto de Estudios Europeos profesora titular de Derecho Comunitario Europeo experta en todas las cuestiones comunitarias y en muchas otras y colaboradora eficazísima desde tantos años en el Instituto a la que le agradezco todo el trabajo que viene realizando y el último tan excelente el de esta cuidadosísima edición de los discursos e intervenciones de Helmut Kohl Belén cuando quieras Muchas gracias José María yo quisiera comenzar agradeciendo al embajador por su participación también a la exministra Ana de Palacio por estar aquí con nosotros y muy especialmente a la Fundación Conrad Adenauer yo quisiera decir que en realidad la iniciativa parte en gran medida del doctor Hofmeister que aquí nos acompaña de emprender este proyecto y hacerlo además el año en el que se cumplen el 30 aniversario de la reunificación de Alemania gracias también a todo el equipo a Martin Friedrich a Carlota Memba que han estado implicados en este proyecto y por supuesto gracias a nuestros editores a Ediciones Encuentro y al trabajo tan cuidadoso de Carlos Perlado su editor y de Manuel Oriol su director general es un placer trabajar con una editorial no tan rigurosa que cuida con tanto detalle cada proyecto cada libro yo quisiera referirme a Helmut Cole y mencionar tres ideas que creo que están ahí en este libro que hemos hecho que recoge su trayectoria y distintos momentos distintas intervenciones relevantes sobre Europa sobre la escena internacional en primer lugar hablar de Cole en España exige recordar su apoyo a la adhesión a nuestra adhesión yo creo que eso lo tiene muy merecido y para ello hemos recogido un breve discurso que son las palabras que él pronuncia el 3 de mayo del 83 cuando por vez primera le visita el que era entonces nuestro jefe de gobierno el presidente Felipe González y es un momento crucial para nosotros porque gracias al apoyo de Helmut Cole se abre el último tramo de las negociaciones y en España ya existía una frustración por el tiempo que estaba llevando la negociación y por las dificultades que la adhesión planteaba muy en particular a Francia y es el apoyo de Helmut Cole en ese momento lo que permite levantar lo que de facto era el veto francés entonces ahí se produce un acuerdo con la posición española en la persona de Felipe González hay un apoyo de González a la instalación de misiles americanos en suelo alemán eso a pesar de la sensibilidad del partido socialista de aquel entonces sobre la OTAN y hay un apoyo muy sólido de Felipe González a la solicitud de adhesión española y en esas palabras que pronuncia Helmut Cole él brinda por Felipe González en su presencia y además hay un momento precioso que yo quería compartir hoy que es el recuerdo Helmut Cole recuerda las palabras que pronuncia un español que visita Alemania en 1949 dice Cole en el momento más saciago de la historia de nuestra historia cuando nadie tenía fe en el futuro de Alemania y recuerda las generosas palabras de Ortega y Gasset en el año en el que además se cumplía el centenario de su nacimiento del nacimiento de Ortega y Gasset son unas palabras preciosas que pronuncia Ortega en Hamburgo en 1949 habla de apoyar el pie en tierra firme habla de su fe en las reservas inagotables de energía del hombre alemán y de iniciar un nuevo gran salto hacia el futuro más allá del horizonte histórico hoy a la vista ¿no? y recuerda Helmut Cole estas palabras de ánimo que dice son aplicables hoy a España y también a Alemania y bueno yo creo que es muy bonito ver como Ortega ¿no? reaparece ¿no? aparece en escena en el mismo momento en el que se hace posible al fin ¿no? la adhesión española hay una segunda cuestión que yo quería destacar que es la determinación del canciller Helmut Cole ¿no? tantos años después puede parecer que ese camino que tomaron las cosas era evidente y no era en modo así ¿no? yo creo que Cole logra estos discursos estos momentos lo reflejan dos cosas que parecían entonces imposibles que no eran en absoluto evidente una es arrancar de Moscú y de sus socios europeos el acuerdo para la reunificación alemana yo quisiera recordar que cuando el canciller Cole pronuncia su discurso de diez puntos la reacción en sus socios europeos es de alarma ¿no? como diría el después un ambiente gélido en el siguiente consejo europeo en el mes de diciembre de hecho los dos estados miembros que más apoyan son España ahí está su amigo González como decía él y también Irlanda pues Helmut Cole consigue en esos meses y en un espacio muy breve porque pasa menos de un año arrancar el apoyo a sus socios europeos al inicio tan reticentes pero también no es menos sorprendente él logra levantar las reticencias de la opinión pública alemana ¿no? porque efectivamente en aquel momento la opinión pública alemana era muy reticente al proyecto de moneda única ¿no? y él es el gran valedor del proyecto de moneda única y por lo tanto del tratado de Maastricht en aquel momento y por último una tercera idea que quería compartir aquí y que creo que también está muy presente en el libro es una reflexión sobre el europeísmo de Cole ¿no? yo creo que muchos se han preguntado después ¿en qué medida ese europeísmo de Cole esa defensa entusiasta del euro de los primeros pasos hacia la política exterior y de seguridad común hacia la cooperación en asuntos de justicia interior bueno ¿en qué medida todo ese ímpetu europeísta es un precio a pagar ¿no? por el acuerdo de sus socios europeos para hacer la reunificación de Alemania que al principio asustaba a tantos ¿no? pues yo creo que nuestro libro muestra que el europeísmo de Cole era sincero ¿no? era auténtico y era anterior a la reunificación ¿no? yo creo que está ahí desde los primeros textos del inicio de su mandato ¿no? está ahí cuando habla de superar la euroesclerosis cuando habla del acta única europea cuando apoya a Delors como presidente de la comisión está ahí en ese entendimiento con Mitterrand ¿no? formando esa extraña pareja ahí está el Cole luchando por la integración antes de la caída del muro y antes de que se abriese la puerta a la reunificación alemana yo creo que su europeísmo era sincero ¿no? y que él quería como Adenauer antes y como la canciller Melker después ¿no? y como a Cole tanto le gustaba repetir ¿no? no una Europa alemana sino una Alemania europea muchas gracias muchas gracias Belén profesora Becerril por este resumen también de algunos de los puntos principales de la trayectoria europeísta de Helmut Kohl empieza Alemania europea que está en el ADN de la República de Bonn y hoy de la República de Berlín como el gran objetivo en realidad de Alemania hoy en día lograr la integración y como Cole ha sido un actor principal de hitos tan fundamentales respecto a nuestro país como fue la adhesión esa estrecha relación que tuvo con Felipe González que sin duda fue de gran ayuda luego en Mastricht el apoyo a la moneda única y ese ímpetu europeísta de Cole que venía muy de antiguo estaba también quizá en sus raíces sus profundas raíces renanas y en las raíces de la CDU y ahí conectamos con la fundación Conradenauer la fundación Conradenauer bueno yo conozco la fundación Conradenauer desde los años de estudiante en Alemania donde tuve la gran fortuna de ser entre otras cosas becario de la fundación pero luego cuando volví a Madrid en los años 80 como secretario general de la fundación humanismo y democracia trabajamos muy estrechamente con la fundación Conradenauer conozco muy bien la extraordinaria labor que ha hecho la fundación y hace en todo el mundo he conocido a muchos de sus dirigentes a los responsables sucesivos todos ellos con enorme discreción y a la vez con enorme eficacia lo que nos han ayudado a lo largo de los años y por tanto es una gran satisfacción ver que seguimos teniendo esta relación tan cordial y de colaboración en proyectos distintos como entre otros el libro sobre Helmut Kohl el doctor Wilhelm Hochmeister es el responsable de la oficina de España en el año 2016 y hemos tenido ocasión de poder participar con él y con la fundación en otras actividades y desde luego para nosotros ha sido una enorme alegría poder publicar este libro gracias a su ayuda señor Hochmeister cuando quiera muy bien muchas gracias en primer lugar quiero agradecer a la universidad y al director del Instituto de Estudios Europeos José María por la iniciativa quiero saludar también los compañeros de mesa al embajador alemán señor Dold y la ministra Ana Palacia y claro que sobre todo quisiera saludar y agradecer a la profesora Belén Becerril por la iniciativa porque yo creo que Belén merece el ramo de flores por haber iniciado ese proyecto para nosotros ha sido un gran placer acompañar colaborar con el proyecto ha surgido tal vez en una conversación pero sin el empeño la dedicación de Belén ese proyecto no se había podido realizar y por eso quiero realmente agradecer y también felicitar por el resultado porque yo creo que es un excelente resultado y no solamente eso sino también el libro se publica en un momento preciso porque sabemos que Europa en ese momento está en una situación con muchos desafíos como siempre pero yo creo que los desafíos y hasta las dificultades son un poco mayores en ese momento y por eso es bueno recordar a Helmut Kohl que también en su época enfrentaba ciertos desafíos pero que siempre sabía que Europa es la solución Europa no es el problema Europa es la solución y eso creo que es un mérito ya del libro compuesto y editado por Belén de recordar con esa publicación que Europa es la solución de nuestros problemas tantos en ese momento yo siempre recuerdo una palabra que creo que Kohl expresó en el momento justamente de la unificación en 1990 en un discurso cuando decía Alemania es nuestra patria y Europa es nuestro futuro y eso creo que es más válido que nunca hemos podido observar el espíritu yo diría hasta el espíritu de Helmut Kohl en julio pasado cuando los líderes se juntaron en Bruselas para encontrar un acuerdo para la recuperación de nuestro continente en el momento tan difícil con esa pandemia que afecta a los hombres a los seres humanos y las economías y los países entierros y yo creo que eso era un poco el espíritu de Helmut Kohl cuando los líderes al final de una reunión y unas negociaciones muy complicadas encontraron finalmente una solución y yo quedé especialmente feliz que Alemania era capaz de dar un paso adelante en algunas posiciones que hasta ahora había defendido con buena razón pero que el gobierno de Alemania el gobierno principalmente la janceler Angela Merkel en ese momento sabían que es importante ir un paso adelante hacia adelante tenemos que asumir más compromisos aún con el proyecto europeo para que no echar a perderlo yo creo que eso era el buen espíritu de Helmut Kohl y ese espíritu se expresa a través de los diversos discursos reunidos por Belén en ese libro bueno yo creo que en ese momento no necesito nada más que añadir estamos felices tenía ese libro yo deseo mucha distribución y ojalá el libro también contribuya para que aquí en España estimule digamos una discusión sobre el proyecto europeo eso es un aspecto que tal vez la ministra Ana Palacio va a tocar mencionar también yo creo a mí me parece a veces que Europa está muy presente los españoles son muy muy grandes grandes apoyadores del proyecto europeo pero a veces la discusión sobre Europa y la discusión sobre la contribución propia de España que es tan necesaria en Europa que necesitamos España es uno de los grandes países del continente y entonces necesitamos más aún la contribución al debate europeo a los proyectos europeos de España y espero que también el libro pueda estimular la discusión y el debate europeo y sobre Europa aquí en España muchas gracias Belén muchas gracias a la universidad y obviamente también gracias a la editora por la boa muchas gracias gracias a usted doctor Hofmeister nos quedamos con dos frases Europa no es el problema es la solución y la otra de Hermann Kohl Alemania es nuestra patria Europa es nuestro futuro a continuación va a intervenir la ex ministra Ana Palacio como saben ustedes ex ministra de asuntos exteriores vicepresidenta del Banco Mundial fue diputada diputada nacional con una gran experiencia en temas europeístas internacionales muchas gracias Ana por estar con nosotros permítanme como introducción y aunque el tiempo apremia dar las gracias dar las gracias por vamos a los organizadores por haberme invitado a participar y a participar con dos instituciones a las que tengo muchísimo aprecio desde hace muchos años José María Benito ha hablado de la fundación Conrada de Nauer yo recuerdo el trabajo de la fundación Conrada de Nauer en esos años 70 en esos últimos años 70 en España el papel que jugó y yo conozco del papel que juega en distintos países de América Latina la fundación Conrada de Nauer de primerísima mano en algunos sitios la fundación Conrada de Nauer es la otra embajada de Alemania cuando las circunstancias no permiten demasiado demasiado margen de maniobra la otra por supuesto embajador es un grandísimo honor compartir panel con el embajador de Alemania pero además con este embajador de Alemania no voy a echarle más flores porque comparto totalmente lo que se ha dicho antes lo han mencionado es un momento tan interesante como complejo en las relaciones europeas para ser embajador de Alemania en cualquier sitio desde luego pero en particular en España por último Belén Becerri enhorabuena por esta introducción y enhorabuena también por la selección yo he releído y he releído y he vuelto he redescubierto o he descubierto algunos pasajes de discursos que había escuchado algunos que había leído otros y que los he visto con ojos nuevos bueno eso es lo más importante porque ahora solo me queda decir que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho que poco puedo añadir a todo lo que se ha dicho hasta ahora por intentar dar un ángulo porque cuando uno va viendo desgranarse las intervenciones y dice bueno y ahora yo ¿qué digo? ¿qué añado? ¿qué aporto? voy a tomar tres frases o tres puntos uno de cada una de las intervenciones José María Benito al ser moderador lo dejo fuera aunque podría también incluirle yo del embajador destacó la atracción por la libertad ha mencionado Bielorrusia y es verdad se nos suele olvidar de Belén Becerril destacó el título del libro y esa contraposición que se suele hacer entre una Alemania europea y una Europa alemana luego hablaré de eso y del de mi queridísimo amigo Wilhelm Holtmeister voy a destacar algo que me parece muy importante que es lo ha destacado también José María Benito que es esa idea de que Alemania es nuestra patria Europa nuestro futuro nuestro destino de todos compartidos y voy a contraponer lo que me parece que suscitan esas tres frases a la a la atracción de la libertad hoy lo que vemos es una especie de fatiga del ciudadano de fatiga de los ideales de la de la democracia liberal del estado de derecho a la a esta a esta Alemania europea a la que se contrapone normalmente una Europa alemana que no es real porque lo que vemos de Alemania como calificaba hace un par de años un año el economist es que Alemania es el es el reluctant hegemon o sea el el poder hegemónico a a contrapié reticente recalcit no reticente no recalcitante reticente por último a esa idea de Alemania es nuestra patria Europa nuestro futuro hoy lo que vemos es el el nacionalismo identitario esa idea de Mitterrand el nacionalismo es la guerra que también ha destacado el embajador Dond y esa idea de que el peligro que tenemos por ese nacionalismo identitario es una Alemania alemana una Alemania que se desentienda una Alemania que vaya a lo suyo que decimos por cierto otros estados miembros también y ese es el telón de fondo y entonces yo quiero traer dos componentes que me parecen fundamentales de esa idea tan de col y es una idea tan de col que yo que tuve el honor de presentarle en una serie de conferencias que hicimos en noviembre del 2004 que organizé con el ya expresidente José María Aznar en la fundación CEU en la que participó el canciller Kohl había algo que está claro ahí esa idea de una Alemania europea que ancla todo su discurso hay que relacionarla con la decisión del 52 de Konrad Adenauer de no aceptar el ofrecimiento soviético de una unificación o reunificación alemana a cambio de una neutralidad y de la salida de la salida de los militares aliados de Alemania es esa idea de que entre que la que lo importante es la libertad la importancia de la libertad la idea de que no se puede alcanzar que no se puede pagar por la reunificación por lo tanto en esta en esta política exterior alemana yo lo que hoy destacaría y hoy lo destacaría porque estamos en un tiempo de política trasimaquiana de lo que Max Weber diría racionalidad con arreglo a fines la política exterior alemana iniciada en el 52 es una política con arreglo a valores es una política moral moral digamos lo alto porque parece que lo moral está de lado que la política es las próximas elecciones y puro trasimaquianismo no la moral es fundamento de la política y desde luego de la política alemana y vuelvo quiero decir que la actuación de Alemania como poder aglutinador en el consejo de julio forma parte de esa idea moral de Alemania en la política exterior la segunda componente de esta idea de una de una Alemania europea es el largo plazo de nuevo en 52 se llegará la reunificación pero la reunificación yo recuerdo en uno de mis intentos varios de aprender alemán en Pol en el año 85 en la universidad en el departamento de derecho constitucional nadie pensaba que esto iba a llegar y desde luego Pol lo dice en varias ocasiones que iba a llegar tan pronto se pensaba que era una labor de generaciones era una visión a largo plazo ¿por qué? pues porque no se paga con libertad la reunificación moral vuelvo para mí es importantísimo entonces ahora ¿en qué estamos? pues estamos en una encrucijada lo ha dicho el embajador no es algunos hablan de refundaciones de volver lo que yo creo que está implícito y explícito en las distintas intervenciones es que tenemos que dar un paso más y ese paso más o lo anclamos en valores o lo inspiramos en la moralidad de la política o si solo vamos a las próximas elecciones a llegar al bueno a la combinación para salir de esta no no tendremos como dice ha dicho muy bien el embajador no tenemos o salimos juntos o los europeos no tenemos futuro esa es nos convertiremos en pues en el tablero en el que jugarán las grandes potencias el tablero en el que jugará por un lado China por otro lado Estados Unidos yo me he consumido ya más tiempo todos nos hemos pasado un poco pero yo no quiero pasarme más porque me gustaría hablar de cuestiones más concretas Alemania solo lo voy a apuntar Alemania ha estado y Belén Becerril lo ha destacado Alemania es crucial en la designación de Jacques Delors como presidente de la comisión y en la consolidación del mercado interior pero lo que ha carecido la política alemana es de de lo que en inglés llaman assertiveness de confianza de pegar ese salto a los ámbitos de defensa y de relaciones exteriores en términos generales y ese es el gran reto de esa Alemania europea que tenemos entre todos planteados Alemania no puede ser el poder hegemónico que lo es es el poder hegemónico pero no lo puede ser recalcitrante o remiso poder hegemónico tiene que ser un poder de una hegemonía del siglo XXI que no es una hegemonía impositiva es una hegemonía de aglutinar que es lo que hizo en el consejo de julio ahí se ha mostrado la hegemonía de aglutinar que ha ejercido Alemania podríamos mostrar otros ejemplos en donde digamos que no no estamos ahí pero no quiero entrar en eso por lo tanto me quedo con esas tres frases con las que he empezado libertad Alemania europea porque eso es Europa y Europa es nuestro futuro el de todos muchas gracias muchas gracias querida Ana bueno tres cosas que yo resaltaría ese subrayar el aspecto de la política también como una responsabilidad ética como una responsabilidad moral muy en relación con todo el debate en torno a Max Weber el largo plazo la visión del largo plazo que importante eso y luego el tema del liderazgo alemán yo más que de hegemonía hablaría del liderazgo alemán en Europa pero con esa confianza en temas de defensa de política exterior bueno vamos a intentar entrar en un debate rogando que las respuestas sean lo más breve posible voy a hacer algunas preguntas a los miembros del panel voy a empezar con el embajador Doll en el año 2002 cuando se leyó el doctor Noris Causa a Cole en la Universidad de San Pablo CEU es curioso es casi paradójico ver que él decía bueno en estos momentos la coyuntura económica es mejor en España que en Alemania hoy estamos en el 2020 vemos que la situación española es de preocupación por diferentes motivos que todos conocemos bien y el embajador también bueno aquí hay un tema fundamental y es por supuesto la actitud de las instituciones europeas y de la Unión Europea pero también la propia actitud de Alemania que desde el primer momento ha mostrado esta solidaridad con los países del sur los países más afectados por la pandemia en el caso español además como hemos sabido ayer el país que va a estar más afectado por la situación económica quisiera que el embajador nos diera un poco su perspectiva sobre este momento este momento de la relación de España con la Unión Europea de la relación de España con Alemania y quizá también un poco su perspectiva obviamente no hablando de cuestiones domésticas que no es función pero sí quizá la perspectiva de alguien que con una muy objetiva capacidad de análisis y de conocimiento puede decir algo sobre este momento que estamos viviendo Es una pregunta muy fácil para contestar creo que hablamos mucho del liderazgo alemán pero lo que es importante es de tener un círculo duro de países que comparten una visión de una Europa como gran proyecto de paz y de libertad en este sentido el papel de España es muy importante hablamos mucho del liderazgo alemán pero tenemos que hablar también del co-liderazgo de otros países tenemos por supuesto el eje franco-alemán pero necesitamos también socios muy europeístas como España y por eso el papel de España especialmente por su peso económico después de la salida del Reino Unido el papel de España será cada vez más importante no solamente en términos económicos pero también en términos políticos necesitamos una España fuerte una España segura de sí misma necesitamos una España muy activa en el ámbito europeo para avanzar con todos los otros europeístas en la Unión Europea no son 27 con los otros europeístas en la Unión avanzar con este proyecto hablamos mucho de liderazgo alemán pero sin socios muy cercas y muy europeístas no va a funcionar por eso en mi opinión una España fuerte en España que toma la iniciativa también y que cree en el sentido del proyecto europeo es clave para profundizar este proceso de integración si quizá pregunto sobre siguiendo sobre este tema directamente a Ana Palacio cómo ves la posible contribución de España más allá de la coyuntura al proyecto de integración europea cuál debería de ser nuestro papel nuestro lugar ahí bueno vamos a ver yo creo que España desde que se incorpora al proyecto de la Unión Europea ha estado en primera línea en aportar en avanzar desde la propia ciudadanía europea y los fondos de cohesión hasta la agenda de Tampere la agenda de Tampere tiene España no vamos a decir que se le ocurre a España pero España y ahí está la documentación está en la vanguardia de todo lo que es la construcción de este espacio de libertad de seguridad y de justicia o sea que España siempre ha contribuido muchas veces en las trincheras europeas nos han acusado de en fin de beneficiarnos efectivamente nos hemos beneficiado mucho de la incorporación a Europa pero siempre con el tratado en la mano y siempre en la primera línea de ese sentimiento de aglutinar ha dicho el embajador que hay coliderazgo no vamos a ver el liderazgo es liderazgo lo que hay es distintos tipos de liderazgo el liderazgo hoy no puede ser un liderazgo de imposición eso es un liderazgo de un mundo ya pasado pero sí un liderazgo de digamos de aglutinar de aglutinar los quienes vamos quienes estamos comprometidos y España tiene que estar ahí ¿cuál es el problema de España? pues España no se puede distraer tiene que ser consciente de que la verdadera batalla de futuro está en contribuir no perdernos en cuestiones que son puramente disolventes vamos a dejarlo ahí disolventes bien es cierto que no solo es en España lamentablemente las pulsiones que el embajador ha mencionado de distintos tipos de nacionalismos de cuestionamientos del sistema de la democracia liberal están presentes en muchos otros estados miembros que se manifestándose de maneras distintas pero en Europa lo que tenemos que ser conscientes de eso y desde luego en España saber saber dónde están las prioridades que tampoco se puede estar pueden estar en 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 distintas no se puede estar como decimos vulgar vamos coloquialmente en misa y repicando hay que estar repicando repicando en Bruselas repicando en Berlín repicando en París en Roma en Varsovia repicando y no ocupados en en otro tipo de cuestiones como nos vemos muchas veces si doctor Hofmeister quizás sobre este tema tan importante y en donde Alemania lógicamente también tiene un papel protagonista y activo que es la cuestión del estado de derecho el estado de derecho en Europa el Parlamento Europeo está pidiendo mayores compromisos el compromiso de presupuesto en relación con el estado de derecho ¿qué opina usted sobre esta cuestión? ¿cómo ve la posibilidad? porque evidentemente va a ser muy difícil llegar a un consenso respecto y sobre todo un asentimiento ¿no? una unanimidad de todos los países ¿cómo ve usted también desde la perspectiva de la fundación esta cuestión del estado de derecho? bueno sabemos que Europa ha sido fundada como una unidad de una comunidad sobre hierro y las industrias pesadas y hoy en día tenemos la Unión Europea como un proyecto político pero desde el inicio creo que debemos ser conscientes que era un proyecto político que era formado por países que compartían los mismos valores los valores de la democracia los valores de la libertad los valores del estado de derecho por supuesto y en este momento sabemos que es muy difícil convencer a todos los miembros de la Unión de compartir las mismas bases los mismos conceptos eso puede ser que uno tiene diferentes conceptos de libertad dentro de una sociedad pero las normas y los principios esos son claros no solamente son claros desde una desde una posición digamos individual de los estados miembros sino también son claros en base de los tratados y en ese contexto claro que era con primeramente con el tratado de Maastricht pero también sobre todo el tratado de Lisboa de Lisbon que es una nueva constitución y que destaca claramente el carácter democrático y el compromiso con los principios de la democracia y del estado de derecho democrático al que todos los países los miembros de la Unión deben ser comprometidos en ese momento sabemos que hay algunos estados que tienen serios problemas que ya algunos ya están en el debate hace algún tiempo y yo no voy a mencionar ningún estado especial pero también hay algunos estados donde la situación de la democracia genera preocupación dentro y fuera y eso yo creo que es un desafío especial que en ese momento la Unión Europea está enfrentando Alemania el embajador ha mencionado ya Alemania claro que está comprometido y que queremos que esos valores también se realicen y se profundicen y se fortalecen más aún a través de la gestión digamos de la presidencia europea alemana pero también a través de otras actividades sabemos que en el Parlamento Europeo en ese momento hay un debate complicado porque el Parlamento dice que va a apoyar y aprobar el plano de recuperación solamente si hay algunos compromisos y condiciones digamos en dirección al Estado de Derecho tenemos el comentario de un primero ministro de uno de los países afectados de ayer que amenazó un veto es un debate muy complicado yo diría también muy lamentable sobre todo para nosotros los ciudadanos europeos porque nosotros los ciudadanos sabemos que Europa es el proyecto democrático que nos ha ofrecido nos está ofreciendo la libertad la democracia que tenemos que gozamos que es único en el mundo comparando con otras regiones y ojalá puede decir encontremos hasta el final del año una solución entre el parlamento el consejo y los países miembros los estados miembros para que podamos salir que no es fácil que requiere digamos de toda la capacidad de la diplomacia alemana y de la gestión y de la gestión del liderazgo en este contexto del liderazgo yo a mí no me gusta tanto la palabra del liderazgo alemana o menos aún pero en ese momento tenemos el liderazgo digamos formal en la presidencia y yo creo que la señora que está haciendo todo lo posible para que al final digamos antes del final del año hayamos encontrado una solución y una manera como convivir con ese tema tan delicado y tan importante para la unión que es el estado de derecho Sí, muchas gracias Belén quizá brevemente antes de dar la palabra a la que vemos hay cuatro preguntas estos temas que a nuestros estudiantes a la gente joven les sensibilizan todavía más que a nosotros como son el pacto verde el tema de la política migratoria y también se ha hablado del liderazgo hemos hablado mucho del liderazgo alemán el liderazgo de la señora Merkel gracias a ella verdaderamente se ha conseguido desbloquear en junio nosotros en el instituto pues tenemos un especial entusiasmo por la señora Merkel porque nos parece que es que ha sido verdaderamente un elemento fundamental en estos años y de manera muy particular en este año ¿qué opinas sobre todo esto Belén también en perspectiva de los alumnos? Sí pues yo creo que hay una clarísima línea de continuidad entre canciller Kon Konrad Adenauer después de la guerra y hasta la canciller Merkel tanto es así que yo cuando leía sus textos inicialmente es que hay momentos en los que las ideas son tan parecidas a las que recogíamos en nuestro número de raíces de Europa sobre Konrad Adenauer la visión que late es una Alemania occidental anclada en occidente la integración europea y la relación con los Estados Unidos y como mencionaba Ana de Palacio antes como repite una y mil veces Kon la prioridad es la libertad la libertad antes que la unidad y eso es Adenauer frente a la oferta de Stalin que Adenauer dice es una trampa una trampa para sacar a las tropas aliadas de nuestro territorio nuestra prioridad es mantener la libertad de nada nos sirve la unidad si el precio es la libertad de los ciudadanos de Alemania occidental la idea de la libertad de la relación trasatlántica y de la integración europea yo creo que esas son las tres claves de su pensamiento de los tres y de la CDU también de Erhard en fin del partido y en el libro tratábamos de recoger esta idea de continuidad a través de dos fotos que son una joya a ver si puedo mostrarlas a nuestra audiencia aquí está un jovencísimo con Conrad Adenauer él se refiere todo el tiempo en sus escritos a Conrad Adenauer hay por ejemplo un discurso en la universidad de Oxford en 1983 delante de Margaret Thatcher en el que Helmut Kohl está realmente pinchándola explicándole la vocación europea de Alemania y constantemente preguntando me pregunto si pueden decir lo mismo y Margaret Thatcher muy seria a su lado un discurso sobre Conrad Adenauer en el que late esa idea de continuidad y después hemos incluido como no una foto del canciller con la canciller Merkel ¿no? Se las muestro a nuestra audiencia aunque creo que lo que deben hacer es adquirir el libro muy bien muy bien vamos a ver las preguntas que tenemos varias nos dicen felicitaciones por el seminario Clemente Vergara de lo que entiendo lo expuesto por la profesora Becerri nunca habría habido ese dilema de alemanizar Europa o europeizar Alemania me da la impresión que del lado francófono se ve como el precio a pagar por Alemania sobre todo dando la unión económica y monetaria y renunciar al marco alemán en pro de la reunificación y mayor unión política bien voy a recoger alguna más a ver si puedo queríamos saber son preguntas de los estudiantes del máster en relaciones internacionales queríamos saber si consideran que el auge del nacionalismo tiene relación con la crisis moral que vivimos actualmente en Europa teniendo en cuenta que Alemania es la potencia líder en Europa creéis que existe o creen que existe el nacionalismo identitario alemán contra los valores de la Unión Europea podría decirse que con la globalización el concepto de la Unión Europea se esté quedando demasiado pequeño y esto sea parte de su fracaso y por último qué error consideran que puede jugar Alemania en la financiación de la transición energética bien pues algunos de los temas ya los habíamos tocado pero no sé repitiendo el orden o de nuevo preguntando al embajador sobre estas preguntas bueno quizás para hacer una observación general frente a estas cuestiones quizás volvería un poco a esta cuestión de liderazgo porque a veces hay esta esta palabra de un como ha dicho la señora Palacio en hegemón reticente creo que podría ser que hay una 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 diferente de lo que hace falta en Europa porque por supuesto tenemos que hace falta un un papel de liderazgo pero un papel de liderazgo en un sentido muy diferente de lo que normalmente entendimos con esta palabra creo que por ejemplo la 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 idea de compartir o de dividir las las tareas con Francia por ejemplo me parece clave por el el éxito de este de este de este proyecto porque necesitamos el concepto diferente de Francia sobre los asuntos exteriores las cuestiones militares el peso de la reestrategia creo que es un son dos visiones del mundo muy complementarios muy complementarios es sólo cuando hay los dos Europa tiene la identidad que Europa tiene hoy es una identidad que parece ser muy muy atractiva para muchas personas en el mundo que quieren entrar en bueno hay un país que quiere salir pero hay muchos países que quieren entrar en este continente de paz y democracia y hay muchas personas muy lejanas de nuestro continente porque las las ideales se realizan aquí por eso creo que sólo en este liderazgo en el sentido de liderazgo conjuntos con papeles muy importantes de poderes como Francia Polonia España Italia son países por supuesto que son pilares de Europa con sus perspectivas diferentes sí pero sólo este sistema de co-liderazgo va a hacernos avanzar Alemania tiene sus debilidades también no voy a hablar porque no es el papel del embajador de hablar de debilidades de su país pero necesitamos todos el apoyo de los otros y creo que no es una falso una falsa modestía una reticencia reticencia creo creo que es una visión bastante realista de lo que puede hacer lo que es posible en una situación con 27 países que hasta ahora deciden en las cosas mayores por unanimidad muy bien al exministro Ana Palacio con su amplia experiencia internacional acértil de la autoafirmación de Europa respecto al mundo la relación con Estados Unidos con China en el momento actual quizás sería interesante también una breve reflexión sobre esto ¿cuál es el problema? que se nos ha quedado corta esta sesión hay que hacer otra porque esto está en el mejor momento y hemos acabado teóricamente el tiempo vamos a ver yo quiero decir dos palabras sobre el liderazgo a la hegemonía yo discuto mucho con mis amigos alemanes yo creo que Alemania Europa en general pero con Alemania digamos que especialmente implicada tenemos que diseñar un nuevo tipo de liderazgo porque la hegemonía alemana desde el punto de vista económico por ejemplo desde el punto de vista de población podemos seguir es verdad que Alemania tiene debilidades la visión universal que tiene Francia que también tiene España no la ha tenido históricamente Alemania la proyección de vamos ser miembro del P5 en el Consejo de Seguridad la proyección en los ámbitos de defensa por supuesto que Francia y quien me haya oído hablar yo siempre hablo del couple franco-alemán de la pareja franco-alemana como motores de la Unión Europea eso no tiene que ver les guste o no les guste señores alemanes hay una hegemonía alemana que no es una hegemonía a la antigua que hay que que es una hegemonía inclusiva que eso es lo que eso es lo que ha hecho la canciller Merkel cuando ha actuado con ese liderazgo que es lo que no hizo cuando se fue a negociar con Erdogan si me permite y decidió por toda Europa ella sola sin consultar sin tan siquiera contar ese es el mal liderazgo porque si no es liderazgo hacer esa negociación con el señor Erdogan y que Europa asuma esa negociación me contarán es decir yo creo que si hay algo que precisamos de las en fin de ustedes en particular profesor o doctor Hofmeister y embajador de los alemanes que están en las posiciones que ustedes están es redefinir esa situación llámenla como quieran pero es una situación a la que hay que darle una reflexión no sencillamente ponerse decir no, no queremos bueno no lo querrán pero les recuerdo que cuando fue la crisis de 2008 a 2012 de quien conocimos todo el guardarropa de la canciller Merkel nos conocimos la chaqueta amarilla con el pantalón azul la chaqueta azul todo su guardarropa ¿por qué? porque salía en todas las televisiones nacionales todos los días dos veces no salía ningún otro jefe de estado de gobierno que no fuera el propio de cada país y luego la canciller Merkel llámenlo como quieran pero por favor háganse confortables lleguen a un acuerdo rediseñemos en Europa cuál es ese papel de Alemania que por supuesto necesita contar con el motor franco-alemán totalmente de acuerdo que en cuestiones del este necesita los bálticos necesita a Polonia no se trata tampoco de ni tan siquiera es que eso es la complejidad y ese es el interés de la construcción europea voy a salir al paso de una cosa que se ha dicho Europa la Unión Europea se nos está quedando demasiado pequeña bueno eso sí que me parece fascinante y me encantaría discutirlo con los alumnos del máster porque es una cosa no en absoluto la Unión Europea no es un proyecto limitado la Unión Europea es un es 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 una construcción lo estamos construyendo termino esto esta volviendo a Cole el canciller Cole siempre hablaba de la familia europea y hablaba de que la familia europea tenía su casa que era Europa y en esa casa teníamos que estar todos y llevarnos bien aunque tuviéramos diferencias y él no voy a entrar en la descripción pero como es algo que repetía yo se lo he oído repetir a lo largo de mi vida pues cinco o seis veces la repetía muy a menudo y es una una imagen que él siempre terminaba y ahí me reúno a lo que ha dicho Belén Becerril y como en toda familia como en toda casa tenemos que tener una habitación dedicada a nuestro amigo americano porque el amigo americano es fundamental para esta familia europea por lo tanto no he contestado a la pregunta de José María Benito pero otra sesión que nos inviten a otra sesión te tomamos la palabra te tomamos la palabra querida Ana señor Hofmeister una pregunta que había todavía de la audiencia respecto al tema de los populismos quizá también populismos están en toda Europa en España en Alemania hemos visto que el populismo de extrema derecha en Alemania la EFD está perdiendo apoyos ¿cómo ve esa evolución que nos resulta muy interesante? Bueno el populismo en Europa ya desde los años 70 curiosamente comenzó en los países náuticos como movimiento contra los impuestos altos pero sobre todo desde los años 80 y nuevamente desde los años 2000 en el contexto de la crisis europea digamos apareció nuevamente el populismo en todos en muchos países finalmente también en Alemania el populismo tanto de derecha como de izquierda una parte del populismo era y está abiertamente en contra del proyecto europeo el populismo creció la señora primeramente el padre y ahora la hija la infancia y otros países pero también tenemos el populismo de izquierda tanto en España como en Italia cinco estrellas o en Grecia y todos en alguna manera también eran un poco ese populismo creció contra el proyecto europeo y desde 2015 también tenemos como un aspecto adicional la migración la crisis migratoria que también empujó digamos el nacionalismo al lado digamos de los populistas especiales o populismos especiales que tenemos por ejemplo aquí en España en los movimientos separatistas es decir el populismo no es un fenómeno nuevo pero un fenómeno que está desafiando la unión europea claramente porque muchos de los populistas están contra la unión o por lo menos contra la unión como está compuesta como está organizada en ese momento yo creo que solamente si los europeos quedan juntos defienden los valores las ideas la democracia que ya hablamos en ese sentido se puede combatir el populismo y los políticos tienen que ser serios eso también yo creo que la gestión tiene que ser seria los populistas los líderes tienen que ser serios comprometidos con los valores y entonces yo creo que también será posible reducir y combatir con éxito el populismo muchas gracias bueno tenemos que cerrar aquí yo solo quiero agradecer antes de dar la palabra final a la profesora Becerril pero agradecer por supuesto al embajador a la ministra Ana Palacio al señor maestro a todos los participantes yo creo que hemos empezado o continuado un debate interminable la ministra Ana Palacio sugería que siguiéramos en algún momento pues quizás es una magnífica iniciativa para hablar ese aspecto que es Europa en el mundo en relación con China en estos momentos con Estados Unidos sin duda un tema un tema esencial también para los tiempos próximos Belén tienes la palabra final bueno muchísimas gracias una idea para contestar a la profesora Paulina Storza que preguntaba sobre la posición de Francia y si el euro había sido o no el precio a pagar creo que tiene mucha razón cuando dice que muchos franceses lo siguen viendo así efectivamente el proyecto del euro llevaba mucho tiempo sobre la mesa y Paul consigue hacerlo realidad en el marco en el momento de la reunificación yo creo que los franceses lo que tienen que hacer es leer nuestro libro de Helmut Paul para comprender por qué su europeísmo y su compromiso con Europa venía de muy lejos y para terminar una sola palabra sobre sobre el liderazgo alemán yo creo que efectivamente en los últimos tiempos hemos visto muchas veces una unión muy intergubernamental y cuando eso es así la distancia entre grandes y pequeños crece y por eso veíamos como decía la ministra de Palacio las chaquetas de Merkel en todos los telediarios cuando la unión es muy intergubernamental el peso de los grandes y como no de Alemania es muy patente y por eso yo creo que la respuesta está como siempre en el método comunitario y yo eso es lo que espero de Alemania y también de España el apoyo al método supranacional muchísimas gracias a todos José María gracias a todos muchísimas gracias gracias